La vida le sonríe a Kike Calleja. El reportero de Sálvame, pasa por uno de sus mejores momentos profesionales y también podría estar pasando uno de los mejores a nivel personal. Según la revista Corazón, el amor ha llamado de nuevo a su puerta. El que fuera novio de Terelu Campos habría encontrado su media naranja, Raquel Abad, ex concursante de Gran Hermano 7. A pesar de haber sido un romance secreto para los medios todo apunta a que pronto celebraran su primer año de relación. La pareja, que se conoció a través de unos amigos en común, comenzó su relación en enero de 2018 y podrían conocer ya a sus respectivas familias. Según su círculo más cercano, congeniaron rápidamente y ambos están muy ilusionados. En las redes sociales no dejan de mandarse mensajes cariñosos y de compartir instantáneas con sus seguidores. Gracias por despertarme tantas sonrisas, escribió el junto a una bonita fotografía de los dos publicada en Instagram. Te lo mereces todo. Gracias a ti por estar en mi vida, comentó ella añadiendo el icono de un corazón. Quique Calleja y Raquel Abad Foto, Instagram Desde su relación con la colaboradora no se le conocía pareja estable al periodista, quien reconoció haber utilizado aplicaciones de citas para encontrar pareja. Ya no las necesita. Con la hija de María Teresa Campos mantiene una estrecha amistad y se lleva muy bien con la hija de esta, Alejandra Rubio. De hecho le ayudó a escribir su libro, Frente al Espejo, y ha sido siempre un fuerte apoyo para la tertuliana. Yo a Terelu es una persona a la que he querido mucho. La he amado mucho, con locura. Es una persona a la que quiero muchísimo, es muy importante para mí y quiero que esté en mi vida siempre. Al igual que ella quiere que yo esté en la suya y ya está, contó en un polígrafo en 2017, quien es Raquel Abad. Raquel Abad concursó en 2005 la séptima edición de Gran Hermano, en la que Pepe Herrero se proclamó vencedor. Ella quedó en tercer lugar y protagonizó algunos de los momentos más divertidos del programa. Es de Coruña, Galicia, tiene 34 años y trabaja actualmente en una agencia de seguros. Punto. Abad se alejó de la televisión hace tiempo y parece haber encontrado en Calleja la estabilidad que necesitaba. Programa de Recuerda. edit 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 Gracias por ver el video.